Feliz Domingo para todos. El Evangelio de hoy nos presenta una curación. La curación de un ciego. Jesús sanando a un ciego. ¿Por qué lo repito? ¿Por qué lo digo varias veces? Porque tal vez nos hemos acostumbrado a eso, a ver a Jesús haciendo milagros, prodigios de su misericordia, que cambian para siempre la vida de las personas. Y es necesario no acostumbrarnos. Es necesario descubrir la novedad de cada milagro. Porque para Jesucristo, cada enfermo no es uno más. Es único. La pequeña historia de este ciego resalta en el Evangelio porque tiene un nombre propio. Es el hijo de Timeo. Este ciego está sentado, pide limosna. Ciego, sentado, pide limosna. Su vida cambia. Y cambia al encuentro con Jesucristo. Antes era ciego, ahora puede ver. Antes estaba sentado, ahora puede caminar y sobre todo puede seguir a Cristo. Antes pedía limosna, ahora deja ese oficio y por lo menos durante un tiempo es un discípulo del Señor. En este milagro podemos ver lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Porque si queremos que este Evangelio nos aproveche, conviene que nos identifiquemos con la historia de Bartimeo. ¿Ciegos? ¿Cómo puede uno darse cuenta de que está ciego? Precisamente, este ciego oyó, empezó oyendo. Dice el texto del Evangelio, al oír que Jesús pasaba. Al oír. Es el oído el que hace ver la ceguera. El oído me hace ver que yo no veo. Para descubrir mi ceguera, necesito del oído. Necesito oír la palabra. Necesito descubrir el fulgor del Evangelio. Y tal vez, con ese descubrimiento, voy a darme cuenta también que he estado ciego. Bartimeo estaba sentado al borde del camino. Podemos decir que la vida pasaba delante de él. Hay un cambio. Se levanta y se pone en marcha. ¿Cuántas personas están sentadas al borde del camino? La vida pasa delante de ellas. La corriente se los va llevando. Jesucristo quiere cambiar eso, en tu vida y en mi vida. Bartimeo vivía de sobras. Típicamente, eso son las limosnas. Sobras de otras personas. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos viven también de sobras? Sobras de amor. Porque tal vez sentimos, no merezco que alguien realmente me quiera a mí. Sobras de felicidad. Sobras de felicidad. Porque realmente mi vida es muy aburrida. El mismo Cristo, que cambió la vida de Bartimeo, quiere a través de su palabra, que yo me dé cuenta de mis cegueras. Quiere con la fuerza de su palabra, que yo me levanto del borde del camino. Y quiere con la belleza de su palabra, que yo descubra que no estoy hecho para las sobras, porque hay un banquete de vida que me espera. Y es Él mismo, el mismo Cristo, el que quiere darse como alimento. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.